Hola que tal de nuevo amigo de Android 6, soy Francisco Ruiz y hoy estoy aquí con todos vosotros para presentaros Terrain Launcher, el último launcher financiado por Samsung, un launcher atrevido y muy diferente a lo que estamos acostumbrados, bien como veis es el launcher que tengo yo ahora mismo por defecto en mi LGG2 y es un launcher con un aspecto como cualquier otro launcher podría tener, aunque tiene unas salvedades, unas funcionalidades que nos recuerdan mucho por ejemplo al launcher de HTC, el BlinkFeed, bien como vemos en la parte de abajo tan solo tenemos iconos, no vemos un cajón de aplicaciones al uso, el cajón de aplicaciones sale o clicando en el icono que tengo encima de WhatsApp, este que son unos puntitos o swipeando de derecha a izquierda hacemos swipe y vemos como tenemos aquí el cajón de aplicaciones en fondo blanco y ordenado alfabéticamente, lo veis, si clico en los tres puntitos de arriba para entrar en el menú de opciones vemos como tenemos ordenado ahora mismo las aplicaciones, podemos cambiar al modo widgets igualmente así en modo vertical, podemos entrar directamente al control de nuestras aplicaciones para borrar, desinstalar, etcétera, etcétera volvemos a esperar a que se cargue el launcher vamos a home, volvemos a swipear y este en sí es nuestro cajón de aplicaciones no tenemos un botón físico, acostumbrados como lo tenemos en otros launcher pero lo tenemos aquí si swipeamos de izquierda a derecha podemos entrar en lo que nos recuerda mucho al BlinkFeed de HTC que son una especie de tarjetas que las podemos configurar a nuestro modo donde tenemos diferente información por ejemplo aquí tenemos la zona horaria aquí tenemos vídeos de YouTube populares aquí tendríamos los cumpleaños de Facebook las fotos de Facebook y después información que nos interesa relacionada con Android, por ejemplo también tenemos, si vamos bajando las aplicaciones recientes como podéis ver en este cuadrito el tráfico los contactos recientes información sobre películas New York Times, etcétera, etcétera es un launcher muy vistoso y que nos ofrece, ya os digo, la experiencia más o menos de BlinkFeed es como entre BlinkFeed y Google Now pero con muchas más opciones podemos editar clicando en el botón de aquí de la derecha podemos editar, crear nuevas tarjetas estas son las que están añadidas lo veis como están marcadas como added y desde aquí podríamos añadir más por ejemplo horóscopo add y ahora nos va a aparecer si damos para atrás nos aparecerá se está actualizando porque acabo de añadir el horóscopo volvemos a desplazar y tenemos que esperar ahora bajamos y abajo del todo debería aparecer el horóscopo que acabo de lo veis aquí tenemos el horóscopo cada tarjeta desde sus puntitos es es configurable para tenerlo lo más personalizado posible por ejemplo yo voy a poner mi horóscopo que es Sagitario damos atrás atrás de nuevo y volvemos a esperar que salga la barra ya que se está actualizando como veis es un launcher diferente a lo que estamos acostumbrados y es una opción muy buena a tener en cuenta y que lo podemos descargar de manera gratuita de momento el APK desde un post que hice el otro día en Android 6 un post que está teniendo mucho éxito ya que a la gente parece que le gusta mucho esta nueva innovación otra de las cosas que podemos hacer es buscar directamente cualquier contacto aplicación o directamente en la web por ejemplo si yo pongo cualquier cosa aquí Fernando Alonso pues me va a dar la opción como yo no tengo un cortanto de buscar en el Play Store en Google en Maps vamos a dar que busque en Google y nos va a salir toda la información referente con Fernando Alonso como siempre y como veis nos sale la información vamos para atrás volvemos a ir al launcher tenemos el modo carpetas y después si entramos si clicamos en cualquier zona de la pantalla nos va a salir a las opciones de otros launchers como cambiar el wallpaper o sea el fondo de pantalla añadir un widget o entrar en las opciones del launcher dentro de las opciones del launcher podemos seleccionar el número de pantallas yo tengo una solo así de al supear directamente de derecha a izquierda me va a salir el cajón de aplicaciones y de izquierda a derecha me va a salir los tiles o sea las tarjetas de la información si tenemos más escritorios pues tendremos que desplazar escritorios o sea es como cualquier otro launcher vamos a esperar que se cargue el escritorio y parece ser que no que no lo acabo de habilitar vamos a darle otra vez a ver si se ha habilitado el escritorio que hemos puesto 2 número de escritorio bien ahora si 2 escritorios ahora si desplazamos va a salir otra pantalla así podemos poner me parece que es hasta 9 8 o 9 vamos a verlo de nuevo y tenemos posibilidad de poner hasta 8 escritorios con widgets o con acceso directo a aplicaciones podemos seleccionar el homescreen por defecto yo lo tengo en el 1 los números de iconos por cada escritorio tantas filas como columnas y el número de iconos en el dock que podemos seleccionar hasta 7 vamos a seleccionar 7 se reinicia el launch y como vemos se me han juntado más los iconos lo vamos a poner como estaba antes en 4 iconos se reinicia y ya tenemos los 4 iconos como veis es un launcher muy funcional y una ideología diferente a lo que estamos acostumbrados con otros launchers el único launcher que se puede parecer un poquito es el de Blinkfit launcher de HTC un launcher que está pensado para tener información al momento igual que este simplemente supeando de izquierda a derecha vamos a tener toda la información relacionada con nuestros intereses para echarle una ojeada rápida bien si queréis descargarlos en la descripción del vídeo os voy a dejar el link al post donde compartimos el APK nada más lanzada por Samsung es un launcher que próximamente incorporarán los nuevos lanzamientos de Samsung supongo que será el sustituto natural de TouchWid que ya le hace falta una buena renovación urgente bien esto es todo espero les haya gustado el vídeo y que se descarguen el APK de este sensacional launcher que se llama Terraon Launcher un launcher financiado por Samsung hasta luego amigos ¡Suscríbete al canal!